¡Suscríbete al canal! Yo primero voy a leer el nombre de la comisión. Yo primero voy a leer el nombre de la comisión. Yo primero voy a leer el nombre de la comisión. Aquí quien quiera puede expresarse y decir lo que quiere. Cualquier medio de comunicación serio y responsable bajo su línea editorial puede opinar o decir lo que le parezca. Sin transgredir una línea imaginaria para no caer en difamación, calumnia, que eso es otra cosa. Eso ya no es información. Eso ya no es comunicación. Eso es delito. Y aquí ha sido reiteradamente una constante de algunos medios, entre comillas, difamar, calumniar a muchas personas, incluyéndonos a nosotros. Y por ratos me da risa a mí porque de los que han intervenido en este pleno, este día, han sido difamados, han sido calumniados, han sido ofendidos. Y hoy son paladines de la libertad de expresión, de la libertad que tienen los medios de comunicación. Abro un paréntesis. Para ganar los medios de comunicación y los periodistas serios y responsables tienen nuestro reconocimiento, tienen nuestra solidaridad, tienen nuestro apoyo y siempre van a contar en cualquier circunstancia con el respaldo que se merecen. Pero el que se disfraza de periodista, el que se esconde en un medio de comunicación y se arropa en un medio de comunicación para difamar, calumniar e inventar cosas, jamás va a tener nuestro respaldo. Jamás. Nunca. Y por esa situación nosotros no nos vamos a prestar a una comisión, como lo decía el diputado Tenorio, una comisión de la vergüenza. Porque para nosotros esto no es más que un montaje por parte de quienes lo crearon para distraer la atención de los problemas reales del país, que son otros. Pero, sí, aquí se puede hacer comisiones especiales, pero para temas que realmente ameriten, si hay algún periodista que se sienta perseguido, ofendido, o que sienta algún temor, puede recurrir, puede recurrir a las instancias respectivas. No sé si a los que he mencionado ya lo hicieron, pero no va a ser la asamblea legislativa ni la comisión que van a conformar este día la que los va a defender. Muchas veces le atribuyen al gobierno o a personas algunas cosas que no o que nunca son responsabilidad a quien se la atribuye. Muchas veces hay hasta inventos para querer perjudicar. Y esto no es correcto realmente. Yo repito nuevamente, para nosotros, la labor del periodista es una labor incomiable, de mucho valor, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Una noble labor. Y para ello, nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Pero, nos parece que a la gran mayoría de diputados y fracciones, los quieren sorprender con esta comisión. Y de agregado, le suman el uso de troles con recursos públicos. Muy interesantes. Van a ir, como la película aquella que llamaba Casa Fantasma, hoy van a ver Casa Trolles. Eso decían, eso decían en la elección presidencial. No, son troles. No, no son troles. Estos nunca votan. Más de un millón de votantes. Mucho más de un millón de votantes obtuvo el presidente Bukele en la elección presidencial. Creo que van a perder su tiempo, colegas diputados, que van a conformar esta comisión. Y se acordarán que no tendrán ningún resultado. Ningún resultado. Porque en el país se respeta la libertad de expresión, la libertad de prensa. Aquí nadie restringe a nadie para crear un medio de comunicación. De un día para otro aparecen docenas de medios de comunicación en las redes sociales. Y eso es bueno y es aplaudible. Y se les felicita y se les reconoce siempre y cuando manejen una línea editorial apegada a la democracia. Porque también hay abusos de algunos disque medios de comunicación que utilizan su línea editorial para dañar. Yo lo ponía de ejemplo. ¿Cómo puede un periodista colgarse de la puerta de un vehículo de un funcionario? Eso no es periodismo. Por muy incómodo que quiera ser, eso no es periodismo. ¿Cómo puede dañar la imagen de una persona que posteriormente demuestre que ha sido inocente de lo que se le acusaba? Y nunca lo reconocen en ese medio. No tienen el valor para reconocerlo. Hay que separar a los buenos medios de los malos medios de comunicación y ser verídico en este análisis. No porque cuando me atacan son malos, pero cuando me apoyan son buenos. Aquí todos sabemos a qué medios nos referimos. Y varios de ustedes, varios de ustedes han sido víctimas de estos medios de comunicación. Dañinos, malos para la democracia de nuestro país. Pero ahí están, ahí siguen. Siguen despotricando con tanta gente. Uno felicita al medio que se preocupa por investigar seriamente. Por analizar y buscar la verdad siempre. Pero nosotros, como gana, reitero, no nos vamos a prestar a esta comisión, a este juego que trata de distraer de los temas importantes del país. En vez de estar discutiendo este tema que es falso, deberíamos de estar aprobando el préstamo de 250 millones de dólares. Ahí arriba, señores de ARENA, FMLN, los siguen esperando los viveristas. Ahí están todavía. Los siguen esperando. Y no se van a ir porque ustedes les prometieron que este día iban a votar por el préstamo. Ustedes les prometieron que este día iban a votar. En vez de discutir este tipo de comisiones especiales que no tienen ningún sentido, ningún sentido realmente. Una comisión que no tendrá ningún resultado, porque si en verdad estuvieran preocupados por quienes dicen estar, deberían de acompañarlos a las instancias correspondientes, que es donde se debe. No creando este tipo de espectáculos que mal hablan también de la Asamblea Legislativa. Y de lo cual ganan, no se va a prestar para conformar esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.